Ya llega el fútbol y vos lo ves Por TVA o por internet Subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale para este ver Te sigo en todas partes por él Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol Bienvenidos a La Emoción Estamos en el Estadio Juan Pascual, en la casa de defensores de Belgrano En este lunes caluroso, ahora un poquito más nublado De a rato sale el sol Para vivir el encuentro correspondiente a la fecha 26 Español que debió salir de su estadio Está recibiendo al Club Social y Deportivo Flandria Partido que hay que decir ya a esta altura Que tendrá 15 minutos de demora Va a arrancar a las 17.15 Porque llegó hace un ratito nada más El plantel gallego a este reducto El fútbol pasa por la pantalla de Pares TV En el 32.2 de la TDA O podés seguir el minuto a minuto En el 199 de Telerred HD Con los comentarios del exenso Gustavo Caminos ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal Ale? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Cada vez que Flandria salió Fuera de Carlos V en este 2019 ganó Sumó todo, absolutamente todo Y va por otra victoria más Enfrente va a tener al Deportivo Español que está último Hay que tener en cuenta una cosa Alejandro Muchos de los golpes futbolísticos que logró Flandria Fue porque lo subestimaron Aprender la lección A no creer Flandria Que hoy el partido está ganado Porque Español está haciendo una campaña desastrosa Muy mala A punto que está a pasos de perder la categoría A jugar con la misma concentración A jugar con la misma seriedad Con la misma responsabilidad y humildad Que le permite a Flandria Estar hoy en puestos de reducido Aparece Flandria Todo de amarillo, vivos negros para el equipo de Jauregui Ya está el elenco dirigido por el Lobo Montenegro En este instante encabezado por Pablo López Pisa el rectángulo de juego el equipo de Ernesto Pericet Da la orden Villano, muévese a Cheri Ya están jugando el gallego y el canario Español y Flandria El que aparece por el punto penal Es Camacho También lo veo hacia Cheri Viene el centro ¡Sea Cheri! ¡Uy, uy, 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 uy! De arranque lo tuvo el canario La mete González Valan Jiménez Que iría por allí Diego Sosa ¡Está! ¡Palo! ¡Era Camacho! ¡Esto valía! ¡Se lo perdió Andrés Camacho! ¡Se le devolvió el palo izquierdo! El perro González Va contra López Gana el perro Gana el hombre de Flandria González Pegó en Robledo Hiciste González Buen cambio para Acosta Arranca con libertad Enzo Se viene Acosta La apuntó Justito Si a Cheri en el área De zurda ¡El arquero rebote! El arquero se tira sobre la pelota A ver con Este salderete Cortó bien Para que no nazca la contra Enzo Acosta le da ¡El arquero rebote! Está Si a Cheri Lo grito Si a Cheri Lo taparon Justito abajo Tapó Perecerra abajo Esto es córner Moreno Collante Robledo Lo complicó con el pase Sale Rinaldi Y ahora Se viene Rinaldi Bien de punta Si a Cheri Sube Nogüeta en la derecha La descarga es para Mallorca Le da Mallorca miró el arco Le da Mallorca Alan Jiménez devuelve Collante le dio mal Y Sosa Es el que despeja el peligro Si a Cheri pone el cuerpo Contra Pérez Serra Qué bien si a Cheri Rinaldi no puede Mete el perro Limpió perfecto Para Acosta Ahora son 3 contra 2 3 contra 2 Va Flandria por el primero Enzo Acosta Enzo Acosta Le dio No la pudo debiar Si a Cheri Creo que Enzo Acosta Buscó el arco La va a buscar Rinaldi Por el medio Mallorca Aquí aparece Nogüeta Nogüeta y la descarga Para Enzo Acosta Flandria inclina la cancha Quiere el primero Ya mismo Escapa Robledo Escapa Robledo Mete Mallorca Saca Collante Buena pelota de Collante Va a ir Lugli Sale Ruggiero Pegó el Lugli Atención Esto es De milagro Salida de Flandria El perrito Alejandro González La mete para Nogüet Atrás está el derecha Nogüet Escapó de Toledo Qué mal Salió el 3 a destiempo Va Nogüet Pelota para Mallorca Ahora sí Tapó Pérez Serra Va Rinaldi Mira el arco Rinaldi Descarga para Enzo Acosta Tenemos ya 39 y fracción Acosta por abajo Para Rinaldi En el área El flaco Va Nogüet Lo bajó el medio Está Sia Cherry Llegó justito Para cortar Juan Martín Bouvier La va a meter El perro González Viene el envío Quería Camacho El arquero Se estiró el arquero Pero El árbitro dice Saque de arco El asistente Marcaba otra cosa Vigliano Marcó salida de arco Se arrimó El canario otra vez Sí, sí Cada vez que se lo propone Flandria Mete una situación clara Pero era córner Sí Bueno No te enojes Pero La pelota daba En Bouvier Con una claridad Muy clarito Sí, bueno Son esas cosas Que a veces No se entienden La vemos otra vez Le dan el muslo Derecho Al lujanense Bouvier 45 hasta los 46 Vamos Le quedan 30 segundos Al canario Para desnivelar Antes de que se vaya La primera parte Rinaldi Acosta Va Camacho Buen toqueteo Va Camacho Tiró un caño Pasó Camacho Otra vez en el mismo Palo Andrés Ha de no creer Mueve Pablo López Ya Están jugando El complemento El gallego Y el canario Español Y Flandria Que por ahora Solamente por ahora Igualan sin goles González la dejó Para Camacho Va Andrés Camacho Tendrá revancha Andrés Será la tercera La vencida Siacheri González Metió dos tiros En el mismo palo Este es Noguet El amago Va Noguet Pie a pie Contra Toledo Noguet Noguet Y el centro Muy bueno Siacheri la baja Rinaldi Lo taparon justito Pegó en Boubier Este González Ahora la pelota Da en Pérez Serra El remate De Acosta Muy cruzado Muy desviado Robledo para Collante Collante la pone larga Se viene Lugli Atención Sale Ruggero Va Lugli No ha salido bien Ruggero hoy Creo que ya lo dije ¿No? Alderete González El perrito El enganche Buena acción De largo Lugli Siacheri pivotea Siacheri descargó Para Rinaldi Solo Acosta en la izquierda Pelota para Enzo Se viene Acosta Va Flandri Acosta la mete Va Noguet Van Noguet Esto vale La bajó No pudo Siacheri No pudo Siacheri Sacó Perecerra Este Rinaldi Rinaldi El cambio para Camacho Se viene Andrés Y se perfila Le da de derecha La dejó para Enzo Acosta Es buena Va Enzo Acosta Le dio La va a meter el perro Corner desde la derecha Con González Marcó Boubier Va a ir a buscar Rinaldi Atención Acosta Tremendo Figueroa Tampadón del número uno Al tiro de esquina Ha llegado en este segundo tiempo Flandria Todavía falta Pero no ha tenido la claridad Del primer tiempo Va Pablo López Atención Al arco Gol No, no vale No vale, no vale No vale, no vale Respiran todos En Jaure Y Pueblo Nuevo Cortines Gran definición De Pablo López Inhabilitado A ver Ahí sale el pase Está un pasito adelantado Para mí Mirá Ahí, ahí Mirá 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 Y de todas formas Es muy fina Para mí está un pasito adelantado Chiquitito el pasito Un pie Porque calza 38 Y no 36 Exactamente Si no zafaba Pero viste Bueno Esto pasa En el fútbol Te perdés mil situaciones Atención A ver Con la mete al otro lado Va Pablo López Cuidado López Rebolea Mayorga Y ahí La pasa mal Flandria Balón para Robledo Robledo la descarga Pelota para Vázquez Le pega Vázquez Viste Tenés 12 situaciones de gol No la convertís Será la tarde hoy también Rinaldi Collante lo persigue Rinaldi Descargó para Alderete Es buena Alderete es buena La puso para Ciaceri Está Ciaceri Un rebote Insiste Ciaceri Y la chilena La juega de derecha Al área López El despeje justito Fue de Alderete Que cierre de Alderete El remate Ahora se la quedó Ruggiero Hacia Ciaceri Que viene haciendo goles Casi siempre Y estuvo a tono Estuvo a tono Va Aver con atención Sale Ruggiero Lejos Aver con el centro Atención El remate Gol Mayorga en contra Gol De español Lo hizo Thiago Nuz Terminó dando en Mayorga Pero igual la pelota Iba adentro Ruggiero salió a destiempo Como en todo el partido Y Thiago Nuz En su primera intervención De la jornada La manda a guardar En 37 Deportivo español Que hizo poco y nada Se pone arriba Thiago Nuz Dice que español festeja El gallego 1 Flandria 0 Otra salida de estiempo De Mauro Ruggiero Flandria facilitándole A español Lo que el equipo local No era capaz de generar No la primera vez Claro Ya Flandria No asediaba A su adversario Como en los primeros 65 minutos De partido Recuperó Gonzalo Jiménez Cambio el bocha Este es Mina de Vino Va Flandria Por la igualdad Mina de Vino Mete el centro Martín en la baja Siacheri está Saque de arco Cortó sombra Mete Jiménez La pifia de Toledo Va a ir Rinaldi Usa el cuerpo Rinaldi Rinaldi descarga de taco No wet intenta Va por afuera Metió un buen centro Siacheri Se la quedó Figueroa Mayorga El rebote Va a ir Siacheri Punteo justito Siacheri De largo moreno La tiene Mina de Vino La pide Alan Jiménez Dice tirame la que estoy de 9 Va Mina de Vino No lo vio Este es Martínez Buena descarga Rinaldi Está Rinaldi Lo trabaron Martínez 48-25 48-26 La mete el Bocha Jiménez Está Sosa Quiere Siacheri Un rebote Y esto es tiro de esquina Nuevamente Pedían penal Dice todo Pecho Villano Y es corner de Flandria Que va a buscar Ahora si el 1-1 A como de lugar Es este y se termina Todos los locales Piden la hora Se va a venir el centro La va a jugar Mina de Vino 7 en el área Inowet para el rebote Se queda el Bocha Se viene el envío De Mina de Vino El centro al área Es bueno El despeje de Aber Con la va a meter Jiménez La abrió a la izquierda Mina de Vino Meta la que se termina Se le va el tiempo Mina de Vino Por afuera La metió Mina de Vino Camacho Está el rebote Sosa quiere No puede No pudo Flandria Se terminó el partido Señoras y señores Podían jugar Una hora más Que no iba a entrar Ganó Español 1-0 A los 37 Tiago Nuz Puso la diferencia Terminó llevándosela Por delante Mayorga Pero es de Nuz Ganó Español El último Superó al envalentonado Flandria Flandria Seguramente Se va a lamentar Perder Parte del handicap Que traía Hoy Ante el colista Del campeonato Flandria Sigue En zona de cuadrangular Por quinto ascenso Ese es el objetivo Soñar con más Está permitido Pero es Bastante lejano Claro Insisto Con el tema Del handicap Flandria Podía sacarle Una diferencia Importante A Santelmo Arrimarse All Boys Pero distanciarse Cinco puntos De Santelmo Ocho De Tristán Suárez Colegiales Y Fénix Que son a los que Flandria debe mirar Porque son los que Se están quedando afuera Y no lo pudo hacer Sigue con una ventaja Importante a favor Pero hoy dejó pasar Una chance Muy Muy clara De poder posicionarse Ya como claro Candidato A la clasificación De ese reducido El sábado Se escribirá Otro capítulo Y allí vamos a estar Con el excelso Gustavo Camino Es un placer enorme Dale, un placer Nos vemos el próximo sábado Entonces Gracias a todos Por estar ahí Se quedan en la continuidad De la pantalla De Pares TV Con la programación Que siempre pueden consultar En pares tv.com.ar Chau, gracias Será hasta la próxima